España tiene mucha tradición pesquera y una gran calidad de conservas de pescado y marisco. Pulpo, bonito, berberechos... Quizás las más conocidas son las gallegas, pero en Cantabria tenemos la anchoa. El entorno de la región de Cantabria con sus productos, el mar, la montaña, la huerta, es lo que poco a poco me va influyendo. Una influencia donde hay cierta obsesión, por decirlo de alguna forma, de transmitir el entorno de Cantabria y que se vea en los bocados que ofrecemos al comensal la singularidad de su gastronomía, de sus productos, pero que se identifique perfectamente el entorno donde nuestra cocina se ha realizado. Las anchoas me han fascinado desde siempre. Yo creo que una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Cantabria fue visitar una fábrica conservera y recuerdo sobre todo el olor del salazón, que es una cosa que hoy todavía me fascina. Incluso cuando abro las latas de salazón, cuando terminas de hacer todo el recorrido que necesita el abrelatas para que se abra la lata y se despliega ese aroma del salazón, me parece algo fascinante. Y me encanta sobrar anchoas, la verdad es una de las tareas con las que me recreo y casi diríamos que es una meditación activa. No cabe duda que utilizar un producto de calidad tiene una relación importantísima con el resultado final del producto que tú elaboras. Para cualquier elaboración, cada uno de esos ingredientes tiene que ser excelente por sí solo. Es muy difícil que si en una elaboración de cinco ingredientes uno de ellos no es excelente, el resultado sea excelente. Por eso, cuando trabajo con un proveedor, le pido que tenga como mínimo la misma pasión que nosotros tenemos por la excelencia. El conocimiento que tengo yo de Jesús es desde bien joven. Es una relación que empezó con mi padre y lo tengo ahí como un recuerdo en el subconsciente de que lo conozco de siempre. La verdad es que es mágico cuando conectas con un proveedor que siente su trabajo y que te demuestra su pasión y su gusto por el producto que elabora. Es algo fascinante. Él, al igual que nosotros, es un apasionado del producto. Lo mima con esmero y además innova en la parte creativa. Nosotros somos la tradición pura y dura de elaboración y de mantener la tradición de siglos y él es un poco la creatividad. La anchura del Cantábrico es un producto único. Por sus características y porque ya fueron los italianos hace muchos años los que descubrieron en este producto que se captura en nuestras costas unas cualidades excepcionales para la elaboración de ese producto tan cotizado. Las anchoas, al tratarse de un pescado azul, nos van a proporcionar proteínas de alto valor biológico, de buena calidad y también una serie de ácidos grasos que pueden ser beneficiosos para nuestra alimentación. Tenemos que tener en cuenta que, en general, un principio que se aplica es el tamaño del pez importa. Cuanto más pequeño dentro del tamaño habitual para esa especie, mejor porque normalmente suele ser un animal que no ha pasado en la cadena trófica por unos se comen a otros y a otros y se va perdiendo eficiencia. Comernos un pez de tamaño medio o pequeño, una anchoa, una caballa o un arenque suele ser más eficiente y suele tener menos huella. Comemos la proteína de forma más directa relacionada con su producción que si vamos a los predadores como el atún. Habitualmente, la anchoa no la cocinamos. Lo que sí hacemos es, de los subproductos, por así decirlo, de la anchoa, utilizarlos en nuestra cocina. Por ejemplo, hay un producto muy interesante que es la salmuera, que es ese líquido donde la anchoa madura. Ese líquido sí que lo utilizamos para potenciar caldos de pescado, para potenciar algunas salsas. Utilizamos también los restos de sobar la anchoa para elaborar una mantequilla de anchoas. El primer recuerdo que tengo de anchoa es a mi abuelo dándome un bocadillo de anchoas, que eso era la forma inicial de hacernos ir catando. Y luego ya por los siguientes recuerdos son de venir a la fábrica y ver el proceso de elaboración y de toda esa parafernalia que lleva, y que tienes que aprender desde niño. Y es como nos gusta en la familia ir transmitiendo toda esta tradición. En el caso de la anchoa, no todas son iguales. La anchoa del Cantábrico, mucha de la anchoa que se produce en España, se captura de una forma mucho más ecológica, más ambiental, que la pesca de arrastre intensiva tradicional. La pesca de cerco produce un resultado ambientalmente mucho más sostenible que otros tipos de pesca. En ocasiones las conservas mantienen las espinas de los pescados. Y eso puede ser una opción para aumentar el aporte de calcio de nuestra dieta. En aquellas personas que no tengan un aporte adecuado de calcio, es un buen consejo consumir este tipo de conservas que tienen las espinas para aumentar el aporte de calcio. El proceso de conserva y enlatado tiene ventajas e inconvenientes. Por un lado nos libera de la estacionalidad y podemos almacenarlo durante mucho tiempo y ser independientes de las fluctuaciones del mercado, o incluso llegar, pues lógicamente, a lugares lejanos de las zonas costeras. Pero, indudablemente, la lata y el enlatado tienen una huella ambiental. En general, el principio que podemos tener en cuenta es que interesan latas grandes, porque la proporción entre alimento y desecho, como es la lata, es mucho más favorable. El salazón es el secreto y la base de todo. Sin un buen salazón nunca hay una buena anchoa, o sea, eso está claro. ¿Cómo se elabora el salazón? Ahí cada maestrillo tiene su librillo y es lo que más protegemos. Todo eso se aprende por generaciones y, como este es un proceso que se hace nada más una vez al año, la vida de cualquier productor es muy corta, porque solo puedes hacer 50 o 60 pruebas. Si ya tienes una tradición familiar que tiene otros 50 o otras 60 pruebas, pues al final todo eso multiplica la calidad del proceso. El consumo de pescado es una forma bastante amigable ambientalmente en cuanto a la cantidad de proteína que podemos ingerir frente a su huella ambiental. Bueno, en el entorno marino yo creo que tenemos un trabajo importantísimo de concienciación por parte de todos, empezando desde nosotros como consumidores. Si antes podríamos pensar únicamente lo que tienes en el plato, cómo influye en tu organismo, tenemos que dar un paso más adelante a pensar también cómo es de beneficioso lo que hay dentro del plato para la sostenibilidad de tu propio entorno. Conocer siempre al detalle lo que estamos comiendo y el impacto de lo que estamos comiendo tiene en nuestro entorno. No es llevarnos a la boca lo primero que nos presenta y en ese sentido tenemos que concienciarnos todos cada vez más. Bueno, pues yo diría como consejo a la hora de distinguir un poquitín un buen producto, no un producto de calidad, una semiconserva, como su nombre indica, necesita frío. Ese es el primer factor que habría que tener en cuenta a la hora de comprar una anchoa. En el momento que necesite frío ya nos indica que el nivel de sal es bajo, que se ha limpiado mucho. En el caso de padecer hipertensión debemos cuidar mucho el aporte de sodio, la sal que contenga la conserva. Si está por encima de 1,25 gramos por 100 gramos de producto, ya se consideraría un producto alto en sal. Son pocos los que valoran realmente la anchoa para el valor que la anchoa tiene en sí. Para alguien que no conozca en profundidad la anchoa, puede que no sean capaces de identificar este gran valor que tiene, porque con el nombre de anchoa encuentras una variedad de producto muy amplia y entonces la calidad fluctúa mucho de una anchoa que no es de buena calidad a una anchoa de una gran calidad. Si el concepto que tiene el público de anchoa es una anchoa de muy baja calidad, va a ser difícil que entiendan el valor gastronómico y el potencial de la anchoa. Para eso, para valorarlo realmente, hay que probar una anchoa de gran calidad. ¿Y esa anchoa de gran calidad cuál es? Esa es la anchoa que se ha capturado entre los meses de marzo a abril. Después de ese proceso de salazón, se soba, se limpia, la probamos y ese es el producto al que nos estamos refiriendo siempre que nos referimos a la anchoa como un producto único y de grandísima calidad. Ahí me contaron una vez una historia de las sobadoras en las fábricas. En un momento determinado paran para tomar un café y alguna de ellas puede tomarse un filete de anchoa y tomarse un café con leche, de estos que llevan en el termo. Yo le he propuesto a Nacho tomar este bocadillo de pan, mantequilla y anchoa, acompañarlo con un café con leche, va a ser de alguna forma nuestro homenaje a las sobadoras. Gracias. Gracias.